Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo estáis, familia Post United? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Marcel, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bien. Otro vídeo que es un poco cuidado, ¿eh? Otro vídeo, otro vídeo. Últimamente nos estamos tirando fumadas, Héctor y yo. Sí, sí, sí. Los streamers nos gustan. Y ahí estamos. A ver, la gente, lo habréis visto en el título. Vamos a replicar, bueno, volver a hacer un vídeo que hicimos un servidor y Osuna. Osuna. Hace dos años y medio, en los inicios de Post United, ¿vale? Ha cambiado muchísimo la cosa, ya veréis. Sí. Entonces, pues, le hemos dicho, vamos a hacerlo, ya que estamos en Mundial. Y es hacer la plantilla de España para el próximo Mundial. Si España se clasifica, Mundial 2026. Claro, se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Correctamente. Y vamos a ver, primero de todo, lo que hicisteis Osuna y tú. Vamos a ver. En portería pusimos a Kepa de titular y de suplentes a Unai Simón y a Alex Ramiro, ¿vale? Correcto. Bueno, podría ser luego, veremos lo que hemos hecho. Luego veremos. En defensa tenemos ahí de lateral derecho a Pozo y Bellerín. Vale. Centrales, Éric García Unay y Núñez. Tenemos a Pau Torres y Mario Hermoso. Y en el lateral izquierdo tenemos a Gallá y a Reguilón. Vale. Hicimos 4-2-3-1. Vale. Doble pivote pusimos Fabián y Rodri por un lado. Vale. Y Saúl y Marcos Llorente por el otro. Bastante ofensivo todo. Bastante ofensivo, sí. Media puntas por la derecha, Ferran Torres y Adama. Media punta por el centro, Dani Olmo y Pedri. Izquierda, Ansu Fati y Asensio. Y arriba, ¿qué pusimos? Pues Ollarzaba e Iñaki Williams. Iñaki va a ser chungo. Que va a ser chungo ya. Va a ser chungo ya. Va a costar, pero puede que haya otro Williams. Puede ser que haya otro Williams. Que no había salido, no se sabía que sería tan bueno hace dos años y medio. Ahora ya lo sabemos. Entonces. Vale. Pues vamos por la portería. Empezamos, sí. Vamos a ver un 4-3-3. Hemos cambiado el sistema. Sistema que está usando España ahora mismo. Así que 4-3-3. Vale. Pues arrancamos nuestra convocatoria de 26 por la portería. Que es bastante parecida a la de este Mundial, la verdad. Correcto. En recordar que en el anterior vídeo eran 23. Ahora son 26. Porque el Mundial ahora permite incluir a 26 jugadores. Vale, vale. Bueno, hemos puesto uno de titular. Pero podría ir cambiando todo. Sí, sí. Los diremos todos. Hemos puesto a Una y Simón. Una y Simón. Tiene 25. Tendrá 29. Sí. ¿Qué otros dos? Quepa, que tiene ahora 28 y tendrá 31. Y Robert Sánchez, que tiene 25 y tendrá 28. Dejamos fuera a David Raya. Dejamos fuera a David Raya. Dejamos fuera a Ramiro. Que serán... Todos estos porteros tendrán entre 28 y 31. Al final serán los tres que estén mejor. Seguramente que mejor lleguen al Mundial 2026. Yo creo que son los tres que tienen más potencial. Que pueden llegar a ser mejores. Quizás sí. De los cinco que hemos dicho. Estoy de acuerdo. Lateral diestro. Aquí cambia mucho el tema. Aquí cambia un montón. Porque ahora mismo están Carvajal y Azclercueta. No contamos con ellos. Probablemente no estarán. Carvajal tendrá 34. Azclercueta tendrá 37. Seguro que no. Ya son muchos años. Azclercueta. Y vamos con dos jóvenes. Que son... El primero es Pedro Porro. Que ya ha ido convocado con España. Ha jugado partidos. Tiene 23. Tendrá 26 a mediados de 2026. Y el otro... El otro gusta. El otro juega en el Girona. Tiene 19 años. Tendrá 23. Y es Arrao Martínez. Que quizás en esa época esté jugando el otro club. Podría ser. Él es del Barça. Es aficionado del Barça. Es jugo en la cantera del Barça. Se le ha relacionado con el club azulgrana. Y probablemente juegue en el Barça de aquí cuatro años. Puede ser. Veremos qué acaba pasando. Centro de la defensa. Aquí nos hemos mojado poquito. Poco. Hemos cambiado solo un nombre que ahora no está. Y que sí que llegaremos. Hemos metido a Eric. Como bien sabéis. Tendrá 25 años en ese momento. Bien. La Port tendrá 32. Pero contamos con él. Pau Torres tendrá 29. Y la novedad es Dani y Vivian. Correcto. Por Guillamón. Hemos tenido dudas entre Vivian y Guillamón. Sí. Ha habido dudas. Sí, sí. Y he hecho push para que entrara Dani y Vivian. A mí me es un central que me gusta mucho. Es un perfil distinto a los otros tres. No tan... Un central que va más al corte. Más agresivo seguramente. Pero claro, luego diríamos el seleccionador que vemos nosotros. Y hay que tener jugadores de otro corte. Que no siempre el entrador sea Luis Enrique. Puede ser. Entonces, bueno. Un central de este perfil yo creo que viene bien. Un central de este perfil nos gusta, sí. Lateral izquierdo. Vale. Aquí hay uno que está en la convocatoria de este Mundial. Pero que ha entrado como ausencia. Como último reemplazo. Que es Valde. Que va a tener 22 añitos. Solamente 22 años. Y luego el suplente va a ser otro. Bueno, suplente titular. Lo veremos. Pero estamos entre Cucurella y este que hemos elegido finalmente. Y es Sergio Gómez. Lateral izquierdo del Manchester City. Que ha hecho una progresión tremenda en el último año. Ha pasado de ser un extremo habilidoso que juegan cuando juegan el Huesca, por ejemplo. Sí, sí, totalmente. A ser un lateral muy ofensivo, evidentemente. Pero un lateral que juega minutos en el Manchester City. Habéis la duda de Cucurella. Sergio Gómez tendrá 26. Cucurella tendrá 28. Yo creo que estará entre ellos. Incluso entre ellos y Gallá. Que tendrá 31. Un poco más veterano. Pero bueno, hemos elegido a Sergio Gómez. Nos gusta Sergio. De pivote. De pivote. A ver. No va a estar Busquets seguramente. Bueno, aunque Luis Enrique lo quiera. Tiene 34. Tiene 38. Está muy difícil. Entonces va a jugar Rodri de titular con 30 años. Y el suplente parece. Y todo el mundo está de acuerdo. Creo que va a ser Zubimendi con 27 añitos. Sí. Hay otros nombres que hemos barajado pero no han entrado. Por ejemplo, el de Fran Beltrán. Está Nico González del Barça. Del Barça ha cedido al Valencia ahora mismo. Que tendrá 24 solamente. Nico González. Son buenas edades. Pero bueno, nos quedamos con Rodri con Zubimendi. Interiores. Que hemos elegido muchos interiores. Algunos pueden jugar incluso de extremo, de segundo, delantero. Sí. El primero es Gaby. Sí. Tiene 18 años. Tendrá 21 en su segundo mundial. Sí, correcto. En junio de 2026 Gaby tendrá 21 años. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Sus suplentes. Porque aquí sí que serían más suplentes seguramente. Seguramente sí. Uno es Ollant Sanzet. Que tendrá 26 años. Nos gusta mucho a los dos. Así que lo hemos querido meter. Y luego también tenemos a Brahim Díaz. Que ahora tiene 23. Tendrá 26. Brahim puede jugar. Es de este perfil de jugador. Que puede jugar de segundo, delantero, de falso, extremo. Incluso también de interior. Se mueve por toda esa zona de ahí. Muy ofensivo. Y en el otro lado, el titular no sorprende a nadie. Es Pedri. 23 años. No sé si le confiaríamos el brazalete de capitán. Ostras, eh. Pero sería de los líderes de la selección. Sería de los líderes. Luego decimos el capitán. También va. ¿A quién le daríamos el brazalete? Pedri tendrá 23 años. No hay ninguna duda aquí. Y sus dos acompañantes en esa posición. El primero es Miquel Merino. Sí. Que para mí una de las grandes ausencias de este mundial. Le habría venido bien a esta selección, yo creo. Perfil distinto de interior. Tendrá 30 años. Buena edad aún. Y el otro es Carlos Soler, que tendrá 29. Había más opciones. Muchas más. No hemos escogido con esta. No hemos escogido a Gabri Veiga, por ejemplo. Aymar Oroz. Aymar Oroz, que también está invitado. Javián, que tendrá solamente 30 años. Bueno, solamente. Tendrá 30 años. Sí. Marcos Llorente, que tendrá 31. También. Son buenas edades, pero hay que seleccionar aquí. Creemos en la proyección de Sunset y de Brahim Díaz. Totalmente. Vale, vamos con los extremos. Y empezamos por la derecha, así también. Perfecto. Son dos nombres que no sorprenderá a nadie, porque todos les esperamos que estén en el Mundial 2026. Sí. El titular ya se vería quién, eh. Son dos nombres que podrían ser titulares, incluso los dos, uno por cada lado. Sí. Nico Williams, que tiene 20, tendrá 24. Y Ferran Torres, que tiene 22, tendrá 26. Aunque el dato de Ferran Torres es un poco distinto, es un poco raro. Ferran Torres no tiene 22 años. Ferran Torres tiene 5 años. No sé si esto la gente lo sabe. Ah, porque claro. Nació el 29 de febrero. Claro. Tiene 5 años. Tendrá 6. Tendrá 6. En 2026. Tendrá 6. Pues con 6 años. Pues con 6 años. Su segundo Mundial. Con 6 años, eh. Dato curioso, pero bueno. Tendrá 26 años. Vale. La de izquierdo, sí que el titular te gusta. El titular me gusta. Dani Olmo, con 28 años, que va a estar en su prime, seguramente. Otro de los líderes de la selección. Otro de los líderes. ¿Estará jugando en la liga? Yo creo que sí. En la liga, eh. Yo creo que sí. Yo creo que o liga o premia. Puede ser. O volverá a España, o se irá a la premia, a un gran club de la premia. Estoy de acuerdo. Creo yo. Vale. Tenemos también a Ansu Fati, que tendrá 23 años también. Sí, aquí hay que ver cómo evoluciona el tema de Ansu. Si vuelve a jugar, vuelve a poder jugar 90 minutos. No lo he hecho casi solo un partido esta temporada, si no me equivoco. Y fue el amistoso de España contra Jordania. A ver cómo evoluciona su tema de las lesiones. Si se recupera al 100%, estaré ya seguro. Y luego, en el extremo izquierdo, un jugador que a mí me gusta especialmente, que hace que hayamos dejado a un compañero suyo fuera de la convocatoria, que es Jeremy Pino, que no lo traemos, pero porque hemos preferido poner a Alex Baena. Realmente, yo creo que es un... Bueno, a mí me flipa. Es un jugadorazo con mucho gol, muy completo. Un extremo muy, muy, muy completo. Sí. Podría jugar también de interior si se necesitara. Tiene 21 años, tendrá 25. Buenísima edad también. Buenísima edad. Yo creo que no tardará en ir convocado con España. Seguramente no. Vale, vamos con la punta de ataque porque hemos traído a Morata, que tendrá 34 años. Es que tiene 30. Es que la gente igual no se lo imagina, pero tiene 30 ya. Tiene 30 años ya, tendrá 34. A ver, hay muchos jugadores de 34 años jugando este Mundial. Correcto. Sin ir más lejos, Sergio Busquets, capitán de la Selección Española. Y Morata, es que Morata es un jugador muy infravalorado, sobre todo con España. Cuarto, no. Quinto máximo goleador de la historia de la Selección Española. Es un dato que, bueno, solo tiene a cuatro bichos que son Villa Raúl, Fernando Torres, y David Silva por encima. No está nada mal. No está nada mal. No está nada mal. ¿Y su suplente qué? Bueno, que podría ser titular para ti. Sí, puede ser también, que es Miquel Oyarzabal, que se ha perdido este Mundial por la lesión, pero que sabemos que es buenísimo y que va a estar ahí con 29 añitos. Buena edad. Buena edad, totalmente. Vale, y nos falta el seleccionador. Y el capitán. Y el capitán, correcto. Vale. Quedamos con el seleccionador. Vale. Aquí hemos barajado nombres, hemos llegado a Xavi incluso, que se va del Barça. Podría ser el seleccionador de España. Sí. Otro que no hemos dicho, pero te digo ahora, Xavi Alonso. Es verdad. Ojo. Esta es verdad. Podría ser Xavi Alonso. Podría ser. Podría ser Marcelino. Podría ser Marcelino. Pero nos hemos quedado con otro. ¿Con qué nos hemos quedado? Nos hemos quedado con el señor Good Evening, eh. Nos hemos quedado con... Señor Good Evening. Con una... Que lo necesitará decir Good Evening. Sí. Porque será en Estados Unidos el Mundial. Claro, exacto. Es que está todo pensado. Está todo pensado. Una Gemmery es nuestro seleccionador de España para 2026. No sé qué os parece. Igual no se lo compran, pero bueno. No es lo que queremos, que quizás también, sino lo que creemos que será, eh. Puede ser. Y yo le veo posibilidades. Que acabe su etapa en Aston Villa, dos, tres años y que empiece ahí a ser seleccionador de España. Molaría. A mí me molaría. Me molaría que flipas. Vale, y el capitán. ¿A quién se lo darías tú? Dime tú el tuyo o te digo yo el mío. Yo se lo daría a Morata. Tú le darías al capitán a Morata. Con 34 años. Ya. El más veterano, en teoría, creo que sí. El más veterano. Me gusta, pero voy a... Para cambiar o decir el segundo. El segundo ya, me gusta el de Morata. Te voy a decir Rodri. Creo que un jugador, es un ejemplo en el campo. Me gusta. Ahí coger el rol de Busquets me encajaría también. Me encaja. Una y Simón, deportero. Pero bueno, Rodri. El hijo de Rodri. Sí, sí. Me parece, o sea, Morata, Rodri y una y Simón, capitanes. Me parecen... Perfecto. Pues serían estos tres nuestros tres capitanes. Pues nada, dejad en comentarios si os gusta la convocatoria. Si hayáis algún cambio en un jugador que lo hemos metido. Si lo meteríais. ¿Quién hubierais metido? Correcto. Ponednoslo. ¿A quién nos hemos dejado? Que decís, este no podrá faltar. Incluso alguna joven en promesa que puede que no tengamos tan vista. Jugadores de 16, 17 años que tendrán 21, por ejemplo. Algún Pedri y Gaby saldrá. Correcto. Obviamente, en estos cuatro años. Así que seguramente esto no tendrá nada que ver. Pero bueno, esta es la nuestra a día de hoy, en 2022. Veremos a ver qué pasa. Dejad un me gusta si os ha gustado. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Y como siempre, nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego, familia. Chao, chao, chao.